¡Ay! ¡Ay Prina! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay senda! ¡Ay! ¡Ay Prina! ¡Aquí vienen para arriba! ¡Aquí vienen! ¡Ay! ¡Ay Prina! ¡Ay! ¡La cachorra como va para adelante! ¡Ay Prina! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay va la cachorra! ¡Ay van ahí! ¡Qué va ahí! ¡Ay Prina! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué va ahí! ¡Ay! ¡Qué va ahí! ¡Ay Prina! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué va ahí! ¡Ay! ¡Qué va ahí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay va ahí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay va ahí! ¡Ay! 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 ¡Ay va ahí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay Prina! ¡Ay! 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 ¡Ay Prina! ¡Ay! 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 Que vay? Que vay? Ahí viene Que vay? Que vay? Ahí va Prina Que vay? Que vay? Ahí Prina El Prina se ventea en algún sitio ¿Qué pasa Prina? Ahí Prina Ves como le ventea el perro Ahí Se pone de manos, le está venteando ¡Ay! 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 ¡Pata! ¡El rubio! ¡Ay!